Pero en esta misma España resulta que no hay nadie capaz de decir basta, basta al juez de arena un tejero 3.0 sin bigote. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Acaba usted de indicar... Perdón, no, no, no estoy hablando yo, señoría. No consiento que se haga ninguna referencia con nombres y apellidos a ningún magistrado y menos en esos términos. Su tiempo ha finalizado, señoría. Gracias.